¿Qué me dice yo que nadie me va a dar yo? ¿Qué me dice yo que nadie me va a dar yo? ¿Qué me dice yo que nadie me va a dar yo? ¿Qué me dice yo que nadie me va a dar yo? ¿Qué me dice yo que nadie me va a dar yo? ¿Qué me dice yo que nadie me va a dar yo? ¿Qué me dice yo? ¡No me diré los 5 minutos!